¿Puede vivir una por tantos años con la venda en los ojos y no aceptar que no eres feliz con tu esposo? No, 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 vida y una, no, 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 a ver, a ver, voy a contestar esto de la mejor manera. Me duele que sea un matrimonio y te estoy dando cuenta que con una venda en los ojos estás decepcionada, estás desilusionada, no sé si ahorita sea el momento de tomar decisiones, nada más estoy oyendo tu opinión, no estoy oyendo la de él, porque es muy erróneo que una persona se ponga a opinar de alguien si no conoce todo el contexto, tú conoces el contexto, acepta tu realidad, acepta tu responsabilidad y decide en qué tuve que ver yo para que esto pasara, incluyendo la infidelidad, porque lo último que se pregunta una persona que es víctima de infidelidad, que fue la parte afectada, es qué hice yo para que tuviera que andar buscando afuera algo, eso es lo último que te preguntas, qué hice o qué no hice, y no digo que estés todo el día en el brinco, ¿verdad? No digo que estés todo el día en la cama brincoteando, no, 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 eso va más allá, porque está comprobado que la gente que es infiel es infiel con una mujer o con un hombre de peor categoría que la tuya, que la que eligió para casarse o la que eligió como pareja para compartir una vida juntos, agarran cada araña panteonera. Tengo 17 años de casada, dos hijas, mi esposo alcohólico, soy huérfano, él tiene un super matriarcado, está pegado a su mamá todo el santo día, mamita, ahí no se habla con la mamá, ahí se habla con él, a ver papito, aquí qué rol juega tu mamá, prácticamente nada más cómo está la relación, entiendo, quiero mucho a mi suegra, la acepto, pero nada más que aquí las decisiones las tomamos tú y yo, ¿me quedó claro? Se hablan las cosas, igual cuando se mete la cuñada, la concuña, el cuñado, no se habla con el cuñado, no se habla con la cuñada, se habla con tu pareja, y dime cómo va a estar la regla del juego, porque necesito saber a qué me atengo, si tu mamá va a opinar de todo, si va a opinar qué compro, qué no compro, cómo tengo mi casa, cómo educo a mis hijos, me acordé de una frase bien matona, que no es mía, señora, no me diga cómo educar a mis hijos, tengo uno suyo, y créame, que tengo mucha queja contra usted, ¡zas culé! ¡Gracias! ¡Gracias!